Buenos días gente, ya estamos por hoy un día más en Naturaleza 4K, nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos aquí en el invernadero Empezamos el vídeo del invernadero porque he observado dos cosas, por un lado hongos y por otro lado cochinilla en plantas que les hemos traído a nuestras abejas Las heríver, pues vamos a verlas ahora de cerca Empiezo este vídeo porque mirad, es normal que en las sarracenias, que es este tipo de planta carnívora que ya tengo que limpiar y tal Empezar a cortar las jarras antes de que empiezan a echar las nuevas En los rizomas, que es toda esta parte, aparezcan hongos, sobre todo ahora en invierno, saliendo el invierno cuando la humedad empieza a subir, las temperaturas también Pues es normal que los rizomas de estas plantas carnívoras se creen hongos ¿Qué pasa? Que son muy delicadas, las plantas carnívoras a los químicos son tremendamente delicadas Y a esto se le suma, mirad la arañita Ahí está Ella no corre peligro, no se va a caer allá abajo nunca, vale Y si cae, pues la planta se lo come Mirad, ahí se ve un rizoma que está totalmente sano Y partes del rizoma que han sido cubiertas por musgo Pues que no están tan sanos El tema Esto, por un lado, vale, son los productos químicos a las carnívoras les afectan bastante Entonces hay que buscar productos lo más naturales posibles Tenemos uno que también es válido para lo siguiente Mirad, vamos a ver las colmenas, las abejitas Ahí está la trufa ¿Qué estás haciendo? Es que se trae su balón y me lo tira Aquí tenemos esto Lo metemos aquí para que no se hiele Y aquí aguanta Este invernadero la verdad es que está bastante bien de Amazon 90, 80 euros El último vídeo que lo montamos Si queréis os dejo el enlace Ahí lo podéis ver El tema de las colmenas Voy a cerrar Y os las enseño Bueno, vamos a ver las abejas Les vamos a echar un poquillo de jarabe Esto es azúcar invertido con promotor L Para incentivar ahora la puesta en primavera de la abeja Reina Vamos a verlas, a ver cómo van Mirad, ya las tenemos aquí en la piquera Que están en posición de ataque Ya algunas Salen por aquí adelante Anda Ya han venido A echarle un poquito de humo Que se pongan un poco Más calmaditas Y no nos quieran matar aquí todas Pues estas son Esta colmena es para no partirla Porque se ve que la reina es un poquillo Violenta Bueno Tú, ¿qué haces? Mira cómo tengo ya las abejas por aquí Ya me están revoloteando Me quieren matar Vamos a abrir Les echamos el caldo Que en los alimentadores Y ya los tenemos puestos Y fuera Esta es la más fuerte La del medio está floja Y esa también está fuerte Y esa también está fuerte La de más allá Así que Vamos a ver Ya la han pegado Mirad cómo está Esta oveja ya Los de cría Yo creo que van ya por aquí Más o menos Y el alimentador Que se lo llene el jueves Vacío En ti Esto fuera Le metimos proteínas Se la han comido Esta es igual Una semana más A ver que echarles Mirad cómo Se van asomando Por aquí todas Hay que mirar que no tengan barroa O por lo menos no mucha Porque tienen puesto El tratamiento ahora Me parece que no tienen Bueno Vamos a echarle caldo ¿Veis? Ahí se le echa el jarabe En los alimentadores Y eso lo que hace Es promover La apuesta de la reina Jarabe 1-1 Y simulado Si se cae alguna Pues se salva Con las rendijas Que tiene ahí El alimentador Echale un poco más Se salvan Más o menos ahora Ya Corten, corten Se me están subiendo Por el móvil Bueno Primera Check Vamos a ver La del medio Que la afloja Esta es la más fuerte Y como veis Es que están A tope todas Y nos van a comer Mirad cómo van saliendo Del agua Las que habían caído ¿Veis? Van trepando por ahí Y se ponen a beber Pero vamos A lo loco Siguiente Mirad Está aquí la del medio Que le pusimos La proteína Esta Esto es una mierda Esto es un guarreo Porque te dicen Que sí Que la obra es así Pero esto se desparrama Del copón Pero bueno Ya lo iban cogiendo Tampoco pasa nada ¿Tienen jarabe? Pues le echamos un poco más Para que pasen la semana Y pista Y ya está Y como veis Pues esta está Mucho más floja Tiene solo tres cuadros Ahora mismo Yo creo que de cría Así que hay que incentivar La apuesta Porque ya la primavera Está del alta Que llevamos Vamos en febrero Y está esto ya A tope Vamos a hacer Mirad Bueno Pues esa Que veis como está No está Esto muy católico Aportólico Y greco Romano Que vas a sacar Uno de cría ¿Eh? Sí Quiero ver Qué está pasando Aquí Qué está pasando Pues nada bueno Nosotros nos hemos traído Las entre tapas Mol be Para la siguiente Pues aquí hay cría Aquí ya se ve cría Se está abriendo Vamos a sacar Un cuadro De De cría Para ver Qué está pasando Nah Está bien Un poco arriba Pero bueno Como veis Alrededor de la apuesta Que es todo esto Tienen reserva de polen No, a mal Y de miel Y este lado Pues esa tal Tiene mucha apuesta Una zanganera No quería Yo creo que era una regalera Pero no No tiene sentido Que hagan realeras Y la reina Que no se ve Pero que estará Cuidado al meterla O sea que esté por ahí Las panzurremos Bueno Pues Ya irá para adelante Esta Lo que no sabemos Es por qué La del medio Va muy bien Y las de los lados No van tan bien Puede ser que también Tengan un poco de pillaje Cuando tienen una en medio A poca distancia A veces tienen un poco De guerra Mira cómo estoy De abejas Me van a matar Y esta tercera Que está A tope De abeja Pero bueno Estamos ahí en caldo Y no vamos ni a sacar Un cuadro De esta Porque si os fijáis Tiene abejas ¿Dónde están? Bueno Se habrán ido abajo Con el humo Pero hay un sonido Aquí Mirad ¿Lo escucháis? Pues eso Que nos van a matar Como digan de salir Pues nada Las cerramos Y ya está Y ahora Si damos la vuelta Por aquí Mirad las piqueras ¿Cómo se ponen? Bueno No hay muchas Por la piquera Bueno Pues nada El otro día Abrí sin humo Y me cosieron los tobillos Ahora echamos así un poco Que vuelvan Vamos a hacer Echarle el restante Sí Porque lo puedo ver Sobrado Esta es la única Que se había comido Todo de todo Es que esta es una bestia Esto es Algo exagerado Y lo que vi Es que no tenía Mucha reserva de proteína Pero bueno Con los almendros Y todo eso Ahora mismo tienen Tampoco es bueno Echarle cuando no Lo necesitan Pues eso Esta está fuerte Esa débil La del medio Y la allá Que también va a estar fuerte O sea que La más débil Es la del medio Pero a la mala Si esta se pone muy fuerte Luego compensamos Con un par de cuadros Para la del medio Y pista Así que Vamos a Explicar lo del tema Del romero Y todo eso Bueno pues justo Ahí Están las tres colmenas Y por aquí Lo que hemos ido haciendo Vamos a plantar aromáticas Vamos a rodear Todo el tema de las gallinas Con aromáticas Hay un poquito lavanda Aquí romero Que hemos sacado esquejes Que os explicaré Luego como sacar Los esquejes del romero Es super sencillo Y ya estaban aquí Con raíz Y ya los hemos plantado El problema Es que estos esquejes Veis Esas bolitas blancas Todo eso Son cochinillas Y eso pues Está generando Que algunos esquejes Como este por ejemplo Se nos vengan abajo Veis que se ha quedado así Un poco tal Por eso hay que evitarlo Así que Vamos a ver Porque mirad Aquí Hay otro Plantamos un total De 25 Que me salieron Y aquí hay otro Que tiene otra Entonces pues Tenemos que ir echándoles Producto Mirad Por aquí plantamos Por aquí Por aquí Por aquí Por todo esto La idea es que tengan Mucho romero Todo esto romero Hasta más o menos Esa altura Luego tengo que sacar Más esquejes Ahora en primavera Aprovechar Y tener aquí Mucho romero Muchas aromáticas Aparte de todo lo que hay Hay encinas Hay mirad Qué pedazo de encina Tenemos aquí Pues hay muchas cosas Ahora están en flor Todos los almendros Están sacando ya las flores Mirad Toda la floración que hay Todos los almendros Por allí A lo lejos Están ahora sacando ya las flores Ya empiezan a tener Alimento en el campo Pero cuanto más mejor Entonces la idea Es que todo esto Esto rodea Pues que es eso Con un poquito de lavandas Con un poquito de romeros Pero tenemos ese problema El problema de las cochinillas Así que vamos a hacer El ungüento ¿Qué vamos a hacer Para intentar salvar A estos romeros Del ataque a la cochinilla? Porque ya que vamos a intentar Hacer una miel ecológica Sin utilizar Insecticidas Ni nada de esto En todos los cultivos Que es de donde ellas Luego se proveen ¿Vale? Utilizar productos Dentro de las colmenas Que sean Tóxicos Para allá Me va a picar una Ya se ha ido Pues vamos a utilizar Un insecticida natural ¿Veis? Aquí Otro problema Más cochinilla Madre mía Están a tope ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a hacerlo Y os explico un poquito El tema Bueno, estos son los ingredientes Para nuestro insecticida Y fungicida Totalmente natural ¿Iréis Algo del Mercadona? Pues sí Esto es fundamental Esto es aceite de enem Aceite de enem puro Prensado en frío ¿Vale? Sin ningún tipo de tratamiento Y siempre guardado A oscuras Aceite de enem Siempre hay que almacenarlo oscuras Porque con la luz del sol Se echa Se echa a perder ¿Vale? Así que nada Lo guardamos oscuras Un flip-flips Con agua de homosis Me gusta de homosis Porque con aguas calcáreas Hay calcificaciones Luego en las hojas Y no absorben bien Luego los insectos El tema Así que Cuanto más pura el agua Para mí Mejor Y jabón blanco ¿Esto qué es? Esto es un jabón potásico ¿Vale? No es un jabón Esto es un jabón natural Que se compra en el Mercadona El Beltrán este Es totalmente natural Sin ningún tipo de aroma Se hace con aceite Un aceite vegetal Y un poquito de De hidróxido de potasio Algo así creo que es ¿Vale? Es como la sosa cáustica Pero en este caso Con el hidróxido de potasio Y con eso pues se hace un jabón ¿Para qué se necesita esto? Pues os explico Esto es un aceite Que no se diluye en el agua ¿Vale? Si echásemos Que muchos dicen Que con echar un poquito De aceite en agua En un flip-flips ¿Vale? Pues no No vale Porque el aceite Y el agua No se mezclan Entonces para romper un poquito Sus enlaces Utilizamos el jabón Jabón totalmente natural Insisto Este de esta marca Del Mercadona Es totalmente natural Y perfectamente válido Para esto Así que es perfecto La cantidad Vamos a echar 5 mililitros Por cada litro de agua Y la mitad De una cucharadita De esta del café Para el azúcar Muy pequeñita De jabón Con eso hacemos la mezcla aquí Y tenemos un insecticida Del copón Sí que es verdad Que esto dura muy poquitos días Una vez que hacemos la mezcla Hacerla de muy pocas En pocas cantidades Y ya está Y vamos echando Durante unos 15 días Cada 3-4 días El tratamiento Sobre nuestras plantas afectadas Y poco a poco Veremos Como esos problemas De hongos O de insectos Pues van desapareciendo Así que Vamos a hacer la mezcla Como mirad Si os llega sólido Es normal Porque con el frío Se solidifica un poco Luego con las temperaturas altas Se vuelve un poco más líquido Entonces si no podéis echar 5 mililitros exactos Pues cogéis una cucharadita de café Y le echáis Una cucharada entera de esto Y media de jabón potásico Y así os aseguráis Y ahora Pues simplemente Agitamos bien todo esto Hasta que se quede bien mezclado El jabón se irá diluyendo Y irá descomponiendo Pues esa grasa Que es el aceite Y una vez que tengamos Todo bien diluido Tenemos esta mezcla Mirad Bueno mirad Veis que se queda Así un color Un poquito Blanquecino Al final de producto Pues eso al final Porque el jabón Bueno descompone Desnaturaliza la grasa Esta y la deja así Un poquito tal Aunque da un poquito De aceite de neem Que está todavía Solidificado Pero bueno Como va bastante concentrado Aquí Aquí he metido más De los 5 mililitros por litro Esto es medio litro Y lo he metido Pues sin miedo Así que perfecto Esto ya Pues podemos empezar El tratamiento De nuestras plantitas Para matar Toda esa Maldita Cochinilla Veis que aquí hay también Pues nada Vamos a ver si somos capaces De eliminarla Y ya está Que no nos enfoca Pero bueno Vamos a Vamos a echarle aquí Sin miedo Si os pasáis dedos Y lo que podéis hacer Es quemar las plantas ¿Vale? Así que no os paséis Esto si llueve Tener en cuenta Que se va Se va a ir todo El aceite de neem Lo que tiene Es que al cabo de unos días Desaparece O sea se Vamos Que deja de ser Nocivo para todo Así que No hay peligro De utilizarlo En la naturaleza Es un producto Natural Y relativamente Seguro Así que Mirar Mirar como están ahí Esos algodoncitos Están ahí a tope Las hormigas no me preocupan No les va a pasar nada Con el aceite Pero las cochinillas Ya te digo yo Que si les va a pasar Bueno pues Ya les hemos hecho el tratamiento Y ahora mirar Con lo que me queda Para no quemar Las plantas carnívoras Lo que voy a hacer Es añadirle agua Y ya está Con lo que me queda Va a ser suficiente Así lo iluyo mucho Se va a quedar incluso Por menos de 5 mil litros Por cada litro de agua Y así evitamos Quemar a las plantas carnívoras Que sí que son un poco Más delicadas Con este producto Hay que tratarlo ya Con un poquito más de mimo A las plantas carnívoras El romero al final Es una planta dura Y de hecho Bueno pues A lo largo de esta semana A cuarto Sí 3, 4 o 5 días Le podemos echar la segunda La segunda vez Así que Lo vamos a ir dejando Vamos a ver si estas cochinillas No salen para adelante Y sale para adelante El romero Todos tenían raícitas Ya cuando los trasplantamos Ya te digo Si queréis Os hago un vídeo De cómo hacemos Los esquejes de romero Para luego plantarlos Sí que es cierto Que si vais por el monte Y tal No podéis cortar ramas De romero Porque está prohibido Esto nosotros Lo sacamos De unos romeros Que tenemos aquí Entonces bueno Se queda Se queda en familia Y si es para dividirlo En vez de para venderlo Como hacen Por ahí la gente Pues mucho mejor Vale Pues lo vamos dejando Ya por aquí Gente Me voy a despedir ya Porque este perro Está pesadísimo Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos como estos ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo Darle like al vídeo Suscribiros al canal Campanita para seguir Todas nuestras notificaciones Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta entonces Se felices Adiós